¿Qué es lo que te llevas hoy? Bueno, José Chino Vizcarra, post triunfo en Alta Córdoba frente a Instituto. Bueno, Chino, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué análisis? ¿Qué es lo que te llevas hoy? No, el análisis la verdad que hoy es demasiado positivo, me parece, por todo lo que jamás dentro de la cancha. Porque vinimos a una cancha que siempre es complicada, con un rival que estaba tan necesitado como nosotros de ganar. Y creo que hicimos demasiado mérito como para ganar los partidos, prácticamente no nos pateaban el arco. Y la actitud que dejó el equipo en la cancha hoy fue muy buena, la verdad que no, no. El vestuario, muchísima felicidad por la forma en que se ganó el partido. Chino, hoy fuiste asistidor, tuviste una pelota en travesaño, y te iba a decir, te faltó la definición, pero bueno, la salvaste al final. Sí, me olvidé que si no metía esa, no dormía esta noche. Más allá del travesaño, después tuve dos clarísimas que por ahí no decidí bien, y no puede costar muy caro. O sea, yo sé que las situaciones de gol a veces son muy pocas en un partido, y como delantero tenemos la responsabilidad de tratar de ser lo más efectivo posible. Y hoy por ahí no lo fui, así que la autocrítica siempre está. Gracias a Dios ganamos, y bueno, y me quedó una más para por ir liguear el partido, pero bueno, hay que tratar de ser un poquito más contundente, eso lo sé. Ferro, hoy vuelve a ganar de visitante después de seis fechas. ¿Cuánto vale este triunfo? ¿Cuán importante es el triunfo para ustedes, para el grupo? Muchísimo. Tenemos muchas bajas importantes. Sabíamos que, como te dije, que venir a esta cancha nunca es fácil. He venido muchas veces, y he ganado, esta es la segunda vez que gano nada más, y nosotros necesitamos los tres puntos como el agua. No hemos hecho una buena campaña, y necesitamos terminar el torneo lo más arriba posible. Como por ahí ya hemos hablado entre nosotros, no es lo mismo terminar décimo o número doce, que terminar cuarto, quinto, tercero, más allá de que el ascenso está muy lejos. Hay que tratar de trepar lo más posible, y tratar de formar un buen equipo, un buen grupo para lo que viene, porque el Ferro sabemos que ya es hora de que deje el Nacional B, y hay un grupo como para hacerlo. Más allá de que no lo pudimos plamar este campeonato, el torneo que viene queremos lograrlo, y es fundamental terminar lo más arriba posible. Hablando un poco del objetivo, como bien vos decías, que quedó lejos. ¿Dónde, en lo grupal, usted haciendo un balance ya global del campeonato, ¿en dónde encuentran las causas, dónde lo vende, por cuál el objetivo ha quedado lejos? Y la verdad que a veces cuesta encontrar la explicación, porque se armó un plantel muy competitivo, sabemos que de entrada la ilusión nuestra, como la de la gente, la del club, era muy grande, un cuerpo técnico de mucho prestigio, y sin embargo nunca pudimos por ahí plasmar dentro de la cancha todo lo que trabajamos la semana, porque hemos buscado todas las variantes, siempre tratando de encontrar una solución, y sin embargo no lo hemos podido hacer, y a veces nosotros sabemos por qué, porque hay jugadores de mucha experiencia, pibes con mucha hambre, hay muchos jugadores de inferiores que también han subido, y eso también va a enriquecer el club, por eso la idea es no bajar los brazos y tratar de pelear hasta la última fecha, todo lo que nos dé para trepar, trepar y trepar, y cambiar la imagen que dimos prácticamente a lo largo de todo el campeonato, que fue muy mala, nosotros sabemos que fue muy mala, así que, bueno, estos tres puntos nos sirven, nos sirven muchísimo para arrancar estos últimos cinco partidos que quedan, y ojalá saquemos la mayor cantidad de puntos posible. Bueno, Chino, te dejamos un feliz día por el del futbolista, y que te gana un buen retorno, buen viaje. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos estamos viendo allá. Muchas gracias.